España enviará a Ucrania misiles Patriots que llegarán en los próximos días, según ha explicado la ministra de Defensa. Se trata de un conjunto de misiles interceptores antiaéreos de largo alcance, una ayuda que se completa con munición de varios tipos, medicinas y kits de primeros auxilios en combate. Margarita Robles ha confirmado esta ayuda después de la videoconferencia con 24 países socios del Grupo de Contacto para Ucrania. Allí el número de niños muertos por las bombas ha aumentado casi un 40% hasta marzo respecto al año anterior, según UNICEF.